Rusia vapuleó a Ucrania. Luego de disparar el misil de crucero de avión multifuncional furtivo, uno que es de alta precisión y pertenece a la nueva generación X-69, hizo trizas todas las infraestructuras militares ucranianas impactadas en Tripilska, Donetsk, Níper, Zaporilla, Kiev y Avdivka. Y es que los misiles rusos destrozaron las mayores centrales térmicas de gas y otros combustibles en poder de Zelensky, a tiempo que burlaron los viejos sistemas defensivos que tiene Ucrania en el combate. Pero, ¿hasta dónde los X-69 van a convertir en polvo las unidades ucranianas? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia impone su fuerza con el misil X-69. Y es que la nueva arma multifuncional furtiva arrasó con varias instalaciones militares y energéticas del país. Además, atacó una amplia gama de objetivos terrestres que terminaron explotando y convertidos en cenizas. De igual manera, el empleo de este misil de alta precisión de nueva generación hizo añicos todos los intentos ucranianos de avanzar en el combate. Por supuesto, no pudieron resistir los embates del crucero de avión y terminaron cediendo. Resulta que las fuerzas armadas rusas usaron los cazabombarderos para disparar contra las centrales energéticas y las subestaciones de combustibles, al extremo que destruyeron locales militares importantes y agarró a las tropas ucranianas desprevenidas. No pudieron reaccionar a tiempo y responder a los ataques. Tampoco cuentan con la tecnología adecuada para frenar a los X-69 diseñados para atacar objetivos estacionarios en superficie, incluidos aquellos que no generen emisiones radar, de firma infrarroja u óptica especial. Sin dudas, X-69 ha destrozado a Ucrania. Tales así que atacaron un búnker subterráneo y eso causó irritación en Zelensky, sobre todo por la capacidad destructiva del misil. Por tanto, el mandatario ucraniano exigió explicaciones al Ministerio de Defensa de Kiev y pidió una estrategia para poder detener al misil ruso. Al tiempo que manifestó, no hay explicación de cómo los misiles rusos lograron reducir al polvo al principal proveedor de electricidad de la capital, mientras que los complejos Patriot no lograron este ataque. Incluso insistió al Comando Militar que emitieran unas declaraciones explicando las ineficiencias de los sistemas defensivos ucranianos. De hecho, no fue hasta la recogida de los escombros y el cese del siniestro en Tripilska que se conoció de manera definitiva que los X-69 también formaron parte del ataque a la central. Y es que encontraron algunos restos del artefacto ruso. No obstante, el Kremlin está empleando el X-69 contra las instalaciones críticas de Ucrania por la facilidad de obtener las coordenadas de ubicación conocidas antes del lanzamiento y generar los disparos efectivos. Además, el nuevo misil les ofrece a las fuerzas aéreas rusas la ventaja segura de conocer el blanco con anterioridad y hacer impacto directo contra él. Se trasladan bajo las alas de los distintos tipos de cazabombarderos que tiene Moscú y pueden trasladar armas grandes y pesadas. Sin dudas, con el X-69, el Kremlin pretende seguir atacando las infraestructuras termoeléctricas, centrales térmicas, subestaciones de gas y combustibles, unidades militares, aeródromos y puestos de controles de Zelensky. Eso posibilita que Ucrania se reduzca a cenizas y que Kiev no tenga cómo solventar los daños de la confrontación por déficit de presupuestos e insumos. Al mismo tiempo, los rusos emplean el X-69 porque tiene un alcance declarado a corta distancia. De hecho, no superan los 300 kilómetros, pero son muy efectivos en los impactos contra los objetivos marcados. A su vez, tiene potencialidades que lo acercan al misil Storm Shadow por la forma cuadrada de su estructura y la capacidad penetrante del cohete. Sucede que X-69 en la última semana hizo polvo en varios aeródromos y talleres donde debían guardarse los aviones F-16 que donará Occidente. Esta situación encendió las alarmas en la OTAN y en Washington, al extremo que han retrasado la entrega por la inseguridad de que sus casas sean destruidos con facilidad. Asimismo, la funcionalidad del cohete se probó durante la destrucción de puestos de mando, centrales eléctricas, barcos, aeródromos y puentes. También por la estructura de la ojiva que puede ser penetrante cuando se produce una explosión dentro del objeto. Resulta que el X-69 puede destruir objetivos en casi toda Ucrania, a excepción de Transcarpatia, y esto dada la situación actual en la línea de contacto de combate. Posee un peso de 300 a 310 kilogramos y su forma de vuelo ha sido lo que más ha sorprendido a los ucranianos, quienes fueron alcanzados desprevenidos. De hecho, posee puntos preprogramados en su sistema de control de vuelo y su computadora admite una o varias misiones previas. Esto facilita que pueda ser lanzado una vez que el cazabombardero está en vuelo hacia un lugar u otro. Eso sin contar que una vez disparado, podría recibir órdenes de cambio de objetivo. De igual manera, el experto militar Alexander Ivanovsky comentó acerca de los efectos del misil en Ucrania. El X-69 sorprendió al mando ucraniano por su capacidad de volar a altitudes extremadamente bajas. Y apuntó, no es una daga hipersónica, ni mejor ni peor, solo misiles fundamentalmente diferentes. Y detalló que lo mejor que posee el multifuncional furtivo es que puede ser trasladado por cualquier avión de combate ruso. En ese sentido, señaló, todos nuestros aviones que operan en la zona del nuevo orden mundial, SU-30MK, SU-32, SU-35, MIG-35, MIG-29K e incluso el prometedor SU-57E, pueden trasladar al X-69 y hacerlo explotar en las direcciones y coordenadas establecidas. Además, dijo que esta nueva arma ha despertado un temor muy grave en los controles de mando ucranianos y en los aliados occidentales, sobre todo porque no se esperaban las características de vuelo del X-69 y el impacto letal que ha tenido sobre las infraestructuras ucranianas ha devastado el país. Por tal motivo, manifestó, si antes la defensa aérea ucraniana siempre miraba al cielo buscando la daga allí, ahora es necesario peinar el espacio sobre el suelo, tratando de detectar el X-69. Incluso dijo que con esas facilidades ha derribado todas las instalaciones críticas que Zelensky cuidaba con recelo. Sucede que el misil vuela a alturas de entre 50 y 300 metros y tiene una capacidad de alta precisión con un error de solo 5 metros. Al mismo tiempo, puede ser equipado con cabezas de combate de alta penetración o de fragmentación. Esto reduce la visibilidad del misil en los radares. Por otro lado, está concebido como un misil de corto alcance y tiene un lugar intermedio entre los artefactos cruceros estratégicos rusos. No obstante, el Kremlin ha intensificado su empleo para explotar todas las unidades físicas de Zelensky. Además, para convertir en polvo a Ucrania. Sin dudas, X-69 se ha convertido en el domador de Kiev. Tiene al comando militar en un solo vilo, pues es capaz de destruir los búnkers subterráneos y todas las infraestructuras inamovibles. A su vez, ha hecho trizas los principales sitios militares con que contaba Zelensky para avanzar en el conflicto. Vaya desgracia que le cayó encima a Kiev. Se llama X-69. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Voz de la Patria Grande